¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Kikomi Dando Stego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y tenemos por fin serie de analizando streamers con trampas Hoy toca Lula Y allá vamos, como sabéis Lula es una streamer, ¿vale? Mujer, que juega con tigre de ratón Y que, bueno, para explicar un poquito para la gente nueva Cómo es el funcionamiento de la serie Esto suele subirlo cada 2 o 3 semanas El antihéroe, ¿no? Grandpa Hax es un streamer O una persona que se dedica a hacer streamers night a gente Pero utilizando hacks Entonces se deja matar por ellos Y vemos su punto de vista con hacks En el modo espectador O sea, no sabemos si en este caso Lula, ahora lo veremos Lleva hacks o no Pero él se deja matar para que nosotros veamos Su punto de vista Y lo veamos con wallhack para ver si realmente Creemos que lleva o no Así que es la gracia de la serie un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que no lleva alerta máxima ¿Vale? Importante, hay que resaltar Que no lleva alerta máxima Y que el minimapa y audio es del streaming de Lula O sea, esta partida va en directo Así que tenemos el minimapa Para que veamos si tiene algún UV o algo del estilo Y las voces, los calls Para si su compañero le dice algo, ¿vale? Si le dice que hay alguien en tal sitio Si hace no sé qué, etcétera, ¿no? Así que vamos a empezar a Spectra Está jugando con el Victus, además Este gameplay está hace unos pocos meses Si no me equivoco Pero bueno, como si os gusta la serie Él tiene varios gran pajas en este caso Gran pajas le damos en este canal Tiene varios vídeos de streamers Tanto de este juego como de Warzone 2 Así que poco a poco los iremos viendo Para ver qué tal, ¿no? Hace poco vimos el de Nadia, por ejemplo Que estuvo interesante Y vamos a ver qué tal juega Lula Que está con el Sniper Como os digo, jugando con el Victus Vale, ahí está No sé con quién estará jugando No sé si es Bredman No estoy del todo seguro Porque creo que tiene el modo streamer puesto Entonces el nombre sale aleatorio, ¿no? Por así decirlo Y como os digo, al estar jugando con The Clay Raton Sí que es cierto que parece que la... Que la cámara va un poco... Va un poco lagueada O sea, está pegando tiros Como... Cuando ya no está viendo al... O sea, cuando ya no está apuntando al tío No creo que sea por balas inteligentes Sino porque habrá lag en el modo espectador Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué surge, ¿no? Que además, como os digo Al tener The Clay Raton Si lleva algún tipo de aimbot Se va a notar mucho Porque con el mando se puede disimular más Porque tiene una ayuda de tiro brutal Pero con esto Con The Clay Raton Vamos a verlo bastante bien, ¿eh? Le ha disparado uno por la espalda ¿Se va a girar a por él o no? Ahí las ha visto Vale, les va a caer ahí arriba Y les va a snipear Uh, la han pegado bien, ¿eh? Otro Sniper desde detrás Y la ha pegado Como os digo No tiene alerta máxima, ¿vale? Por eso veis que le van a disparar por la espalda Porque... Vale, está abatido Vale, ya la ha visto el Sniper Bueno, sin más Pick normal, ¿no? De Sniper Esperando en la ventana El tío se le escapa No lo ha visto Así que al menos No lleva un wallhack descarado O al menos lo disimula No es el típico que dices Vale, siempre se lleva wallhack Sino que al menos Si lo lleva Lo disimula bien Vale Ahí se la ha escuchado al tío ¿Cómo sabía que estaba...? Ahí se la ha escuchado Ha entrado disparando Pero no le ha dado Y le han hecho doble chala Así que estaba jodido el tío Lo tienen delante Arriba Cuidado El humo Me hace gracia Cómo habla la chica Vale, le ha tirado Un aéreo Para que se pueda escapar Y yo no sé Si sabrá Que se ha rotado ya el tío Está revisando A ver si ha rotado o no Al menos se lleva wallhack Lo disimula bien Y se mueve mejor que Nadia ¿No? O sea, parece que juega Un poco mejor que Nadia Yo creo Tampoco es complicado, ¿eh? Izquierda No la ha visto No tiene pinta de llevar wallhack Si no hubiese ido directamente a por él Ha pasado de él de largo Y le ha matado su compañero Así que no parece que lleve wallhack No parece O como os digo Lo quiere disimular muy bien Toma hostia Buen tiro de sniper También tenemos una percepción Nosotros rara Porque normalmente No estamos acostumbrados Yo por lo menos Igual vosotros sí A ver a gente atrás de las paredes Entonces Vale, la mata con las piñas, ¿no? Lo malo Lo malo del modo espectador Es que no tenemos feed Por así decirlo Entonces creo que Su compañero la ha matado con piñas Al otro que estaba reviviendo Va a pillar Siempre van a jugar Pillando alturas Porque van con sniper Está revisando No veo nada raro Está mirando a ver Si viene alguien en el globo No viene nadie en el globo De hecho deberían pillar ellos El globo Y es lo que van a hacer, ¿no? ¿Se van a mover ellos con globo? Tiene pinta, sí No tiene máscara Va a comer un poco de gas Pero no pasa nada Porque va a poder rotar bien Su compañero no va a pillar el globo Se va a quedar un poco atrás entonces Hombre, debería Entrar en zona Y snipear Los tiene por ahí Los está viendo En el agua Va por ellos Hostia, esto es Jugada muy arriesgada, ¿no? Por su parte aquí Va a morir, ¿no? Se la ha jugado mucho Porque es un campo abierto O sea, es uno contra dos Campo abierto ¿Han visto caer? Ahí se está viendo Vale, se la ha roto su compañero Ha batido muerto Ah, la mata al otro también En plan, alguien ha matado al otro, ¿no? Igual lo mató ella Es que no lo sé Porque como no lo vemos en el En la feed No lo sé si justo mató a uno Se la ha liado un poco ahí, ¿eh? Se la ha jugado mucho Le están snipeando desde la derecha Ah, ya la he visto en el agua Toma Le están snipeando otro tío más Desde la derecha Ahí la he visto No me... O sea, sinceramente No me parece que está haciendo nada raro O sea, no sé vosotros que opináis En los comentarios, como siempre Ya sabéis que me gusta ir Viendo todo lo que hace Siendo honesto con vosotros Sin ningún tipo de... ¿Sabes? Porque a mí realmente Esta persona no la conozco Me da igual O sea, si lleva chetos Evidentemente lo voy a decir Porque perjudica a la comunidad, ¿no? Pero de momento Yo no estoy viendo nada raro La única kill que puedes decir Si eres borrado de aluminio Que es rara Es la del supermercado Que la señora Que le ha puseado ahí Directamente a la esquina Pero porque se estaba escuchando Vamos Pero por lo demás Yo no he visto nada Absolutamente raro Aquí estaba... Era la época Cuando estaba la HRM9 Rota, ¿vale? O sea Que no estaba nerfeada todavía Por eso la lleva con el sniper Está el tío muy tocado Le ha pegado tres balitas Y la ha matado La HRM9 estaba antes rota Hay que decirlo, ¿eh? Deberían pillar el contrato La que han de snipear Y la ha visto Van los dos con el sniper Ahí batiendo a tope El Victus Es bastante bueno Lo tienen marcado A ver cómo lo juega Para ver si hace algo raro Realmente no Está aguantando A ver si le salta alguno Lo que sea Le abaten a su compa Y se va a ir, ¿no? Se va a ir, se va a ir ¿No se le quiere jugar? Yo les he pillado el... El contrato, la verdad Se ha ido a la tienda, ¿no? El tío Bueno, tienda ya no Hay tienda ahí Trophy Se piensa que sigue ahí Pero no sigue ahí Yo personalmente creo Que llevarse Wild Hack Directamente pasaría De mirar eso El tío se va en moto Uh, qué buen tiro, ¿eh? Se le escapó Vale, vuelve del... Vuelve del Gulag Su compa Creo que se puede lootear Le quedan 20 segundos Y va a echar para adelante ¿Creéis que ganará en la partida o no? Ahora mismo queda Más o menos un poco menos De la mitad del vídeo ¿Ganará la partida o no? Va con 9 kills Tampoco es una locura de partida Va bien sin más, normal También es cierto Que en Urzikistán La mayoría de kills Se hacen seguramente Al final de la partida Depende de la zona un poco Pero bueno A ver si que va a pillar el contrato, ¿no? Esto es muy bueno Porque si lo hacéis Tenéis Uvesat Entonces, además de que os quitáis A alguien que se supone Que es Trayhard Que son de los que más kills Llevan en la partida Me hace gracia porque Al estar en modo espectador El Granpahax El compañero también se ve con Wildhack, ¿sabéis? En plan Parece un enemigo Pero no lo es Porque para Granpahax Sí que es un enemigo Pero para Lula evidentemente No lo es Va a buscar al del contrato Mira, esto es buena idea Porque va a poder Seguramente cerrar Desde el monte Desde aquí arriba Desde bomberos Va a elegir el monte Que es un poco más alto Y desde aquí arriba Debería poder matarles fácil Le viene alguien volando en dron ¿Se ha escuchado? Se va Tiro A ver, a esa distancia Creo que el Virtus Ha matado un tiro Aunque le pegues cabeza Ahí lo tiene, ¿eh? Ese se creo Ya lo ha visto No parece O sea, a mí no me da Ninguna sensación Ni la mínima sospecha O es Increíblemente buena Disimulando el Wildhack O no me da para nada La impresión de que lleve Porque el tío Le ve en un sitio Le aguanta el pixel Vemos como el tío Se está yendo a otro pixel diferente Y ella no reacciona De ninguna forma con la mira No la reajusta ni nada Simplemente sigue esperando A ver si el tío la asoma Tampoco me parece Como os digo Una persona increíblemente buena jugando Es buena Es buena y ya Evidentemente Juga bien Pero no es Típica Pro Competitive Player Demon ¿Sabéis? O sea, juega bien Y ya está, ¿no? Sin más Pero creo que es De los episodios que hemos visto De esta serie La que menos diría Que puedes llegar a sospechar de ella En mi opinión No sé O a mí eso me lo parece Vamos Además falla de vez en cuando Alguna bala No sé qué Está fallando todo ahora Con el sniper, ¿eh? Ya os digo Realmente con el tecle del ratón Donde vas a sacar más partidos Siempre es con el sniper Yo creo, vamos Porque tampoco tiene mucha ayuda De tiro a los snipers Excepto el car Que tenía un montón Vale, ahora sí que le pega La hostia Buena Aéreo, cuidado Vale Se hicieron la zona En el otro lado del río Deberían priorizar Bueno, pueden llegar a matar A esto si quieren Y luego intentar rotar rápido Está apuntando arriba Pero están abajo realmente Les está viendo con el Vsat, ¿vale? O sea, tienen Vsat Por matar al del bounty Pero el Vsat no marca En qué planta están ¿Sabéis? Entonces no saben exactamente Dónde están Ahí les ven Buena Remata Y el otro no le pueden dar Porque no lo están viendo Deberían rotar yo creo Sin más Aunque tienen el Bueno, ya han perdido el Vsat, ¿no? Es que el Vsat es bueno Para tener info Y poder rotar Uy, que te revientan No sé, no veo nada O sea, ya os digo No veo ninguna fight así So, ¿sabes? Un tiro, lo matan ¿Le ha pegado la piña? Ah, no Faltan los de la derecha, ¿no? Del puente Pero que nada Deberían irse a la siguiente zona Y ya está Dicho, están en esa pared Está disparando A ver si le da No le está dando Uy, le ha pegado un Pepo, ¿no? Un javelino, ¿qué ha sido eso? Sí, un Joker, ha dicho Le han pegado un Joker Un javelin Vale, le ha batido a uno Así que pa'lante Le marcan Yo veo que están jugando bien No sé Tiros con el Sniper buenos Y ya está, sin más Típico gameplay de Sniper, ¿no? Pillando zona Y snipeando gente Que está fuera de zona Están jugando bien Van a cerrar a esos ahora Humo Ahí los ve Toma Toma, hostia Qué buena Pa'lante Buenas piñas Para rematar O para dar al otro Lo tienen ahí Cracket A por él Muerto Sin más Mira, una bengala Ya os digo Sinceramente El episodio de la serie Que yo he visto un gameplay Lo más normal posible O sea, literalmente El que diga que esta tía Tiene algo O sea, es un paranoico De cuidado yo creo Que, ojo Que lo puede llevar Y lo disipula increíble Pero al menos Si lo lleva No está sacando Ningún tipo de ventaja ¿Me entendéis? Luego otra cosa ya Es que utilice bot lobbies O lo que sea Que ahí yo ya no lo sé Pero lo que son ayudas En plan de wallhack O de aimbot y tal No me lo parece Algún tiro que ha pegado Con el Sniper sí que es bueno Pero son tiros Que se pueden pegar perfectamente Sin ningún tipo de ayuda Con el Sniper, ¿entendéis? Mira, ahí por ejemplo Está con el Victus Y no ha matado un tiro A esa distancia Pero de dos lo mata Así que perfecto Se van a quedar en el puente ¿No? Supongo snipeando Otro arriba Es el que revivió Él con la bengala El que mató ella hace poco Ese sí, le pega en la cabeza Sí que lo mata de una, ¿eh? No va full placas Ahora acaban de pegar una hostia No tiene placas casi, ¿eh? Pues le quedan poca gente Puede que ganen la partida Están bien colocados Tienen Sniper Está revisando por la espalda Si le viene alguien Tiene gente en la antena Toma hostia, buena Estaba tocado ese Como está marcado Pues lo va a matar Creo que lleva la ventaja De marcar Cuando dispara A ver, con el Sniper No es que sea la mejor ventaja del mundo Yo prefiero llevar alerta máxima Alerta máxima no lleva No sabemos qué ventajas tiene Pero creo que lleva la de marcar La explorador de combate Está revisando A ver si ve el de la roca Ahí está Ya la he visto la cabeza Uy Esa se ha ido cerca, ¿eh? La putada es eso Que como está con el Sniper Y te disparan La mira se va para arriba Más plaquitas Ahí está Hacían falta placas No la han visto a ese Abatido Tienen que priorizar Los de la derecha Yo creo Sobre todo Que son los que están en zona ¿Va a posear eso? Hombre, bueno, sí Porque son los últimos Sin contarlos de allí Así que si los matan Buena Se le veía un poco En el En lo que es En el gas Uy, qué buen tiro En el gas Cuando estás en un humo Cerca del gas La silueta Se te ve un poco Y aparte que al final Tú lo que traqueas Es siempre La trayectoria del tío Que has visto, ¿no? Se resea, lo mata Vale, van a ganar La partida 100% Ahí lo tiene Lo mata Yo sinceramente Chavales Sé decir Que he visto un gameplay Normal O sea, no he visto Nada extraño Como otras veces Así que si me gustan Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós